Resistir, entonces besé con salla por su amada y por mí Reptar, reptar en horas de las fiestas Cambiar, cambiar las leyes de la mar Bueno, este disco nuevo de FITO es un disco de FITO, o sea, tiene corrientes de música de todos lados En cuanto a los discos, a compararlo a discos anteriores, me parece que la diferencia básica es que en este disco está más producido por gente de afuera Vivió su régimen para salla entre sí No hizo más que esperar La besó y durmió al llegar Y pasó el circulón FITO tiene la virtud de traer las cosas, de armar los temas muy completos O sea, trae pautas muy generales Y nosotros después las desarrollamos, pero siempre sobre sus pautas Porque es muy rico lo que él trae, viste, allí en maqueta Me parece que es un disco con canciones al mejor estilo de él Canciones de las que todos nos acordamos y las que más se gozan Me parece que es muy variado Que va a gustar mucho FITO es algo distinto Es una máquina, es una fuente constante de hacer música También me está sorprendiendo siempre Llega, estamos trabajando Y tiene ese tipo de cosas Que llega y dice cuatro cosas Que lo único que me quedo pensando es ¿En qué momento se le ocurrió eso? ¿De dónde salió todo esto? Tan rápido, no sé Siento que a los demás nos cuesta mucho más tiempo Llegar a las cosas que él llega casi de una forma visceral Parece que él ya tiene el disco completo dentro de la cabeza Y nos lo está dando por entrega, por fascículo Y nada, es maravilloso La verdad es que es muy bueno Sí, hay mucho La verdad es que la función de la adolescencia haciendo las cuerdas Vamos a grabar Navy Rocks, las cuerdas Y en el estudio de grabar los Beatles Y lleva muy Beatles en el disco en realidad Eso es otra característica muy importante Es muy lírico en todo Y muy Beatles Están con mis influencias del más chico ¿No? Hay que eso para afuera Contento Sí, estoy contento Tranquilo, estás haciendo un disco como vos querés, ¿no? No estás un tipo con un chumbo en la cabeza Y no te, hey chicos, tenés que entregarme el disco pasado mañana Si no, no sale Pasa eso, ¿no? Y hoy está todo el mundo preocupado Si metés un tema en la radio Si no lo metés ¿Te preocupa? A mí no Pero se nota en la música eso ¿Se nota mucho? Se nota mucho Mucho se nota Todos los chicos Todos los chicos son iguales Todas las canciones tratan de tener un estribillo De alguna manera Todo esto me parece que En un punto se convirtió en lo mismo a lo que atacaba, ¿no? Si bien yo creo que no hay que atacar nada Simplemente hacerlo de uno Ahí está el error de atacar Terminás convirtiéndote en el monstruo a quien detestás Todo lo que te hace bien siempre te hace bien Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre Para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobreviendo la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó a la muerte un día de razón con todo, 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 todo Un ver en la bala Una sensación de que estamos trabajando Creo que en el disco más importante de él Porque va a ser una síntesis de todos sus otros discos Y va a sonar muy de acá Y a la vez se va a terminar en Europa Y se está haciendo así con un tiempo Que nunca se pudo hacer Los otros discos A pesar de ser muy buenos Y va a quedar Pinta como que va a quedar cada vez mejor de lo que uno piensa Trabajar con Nígel es como desmitificar algunas cosas y afirmar otras No hay tanta diferencia Quizás todavía no entramos en la etapa pesada de grabación Son cosas sencillas por hoy Pero no hay tanta diferencia con un buen técnico argentino La diferencia es el rose que tiene el tipo Que viene a trabajar con Dre Straits Con Jerry Jackson Con Pete Townsend El peso es ese Entonces vos sabés que Si él labura con esa gente No puede ser un pescado Tiene que pelar 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 ¡Gracias! 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 Si Fito estuviera en España, creo que sería maravilloso para España. O sea, creo que no hay gente como Fito. Que me perdonen, a lo mejor esto de comparar siempre es un poco odioso, ¿no? No estoy comparando, pero sí estoy diciendo que gente como Fito, con ese talento, que en ese cuerpo que tiene hay tanta música que se le rebalsa y se le cae. Y les ha deportado... La verdad es que conozco muy poca gente con esa rapidad. Hay gente, por supuesto, en España talentosísima y muy buena. He tenido la suerte de trabajar con gente así. Pero... Fito es algo distinto. ¡Gracias! ¡ергgrades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡hto si mande! ¡Nos me lo aplico! ¡Beg26 párlade esto que estamos viendo es la estancia en madrid en el revólver es un club nocturno es una bar donde van chicos y casi bueno hay gente de lo más extraña y hemos tocado ahí en septiembre pasado con los rodríguez, Ariel Calamaro, Andrés Roth, Julián Infante bueno joder y todos los amigos, Fabiansky, Melingo, los Nadea bueno y dejó el Goriado y dejó a tu sabes como es madrid ahí están mis suegros por ahí bueno ha venido pendiente a Almodóvar pero se ha tenido que ir porque bueno pues a ver cómo es él y siguen trañando algo en Bolivia, casada en Almodóvar con una niña y todo el mundo quiere llegar primero, se besan pendritos con la meredo y son y más raro de esta chuta, la puerta hasta aquí no termina nunca vas a estar jugando con Madadona, solito solito se la devoca y sigo caminando en el dueño más y se va a decir que no era verdad Andrés Calamaro y Luri pensando que no estamos a salir de aquí ahora no es una ciudad de la ciudad creo que no solo sueñan más yo no quiero toda la descubrimos nena y vuelvo a casa a soñar con vos mi casa feliz con me, con el mundo y nadie sabe cómo viene a parar yo al tercer mundo tercer mundo tercer mundo tercer mundo Doncito Paz es un hombre del cual la música latinoamericana tiene mucho que decir y un hombre del tercer mundo también, ¿no? claro, estamos acá un hombre que reconoce al tercer mundo como ¿qué? bueno, es mi casa, el lugar donde vivo, el lugar donde viajé los últimos años donde conocí más gente y aparte también, lo del tercer mundo es un poco contra esa idea perdedora que hay, ¿no? o sos latino, o argentino, o chicano, o lato viste, como siempre te tratan como pejorativamente, ¿no? entonces la idea es como, bueno, tomárselo con humor, ¿no? digamos así, bueno volvemos adelante bastante bien, creo es un hombre que reconoce al tercer mundo alegría, alegría, mi corazón Komito , creo, que se ve la alegría, alegría, mi corazón Guillermo , Let me grabó yo por uno el primero álались con un hombre ¡Suscríbete! 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 En el cielo, en el cielo, en el mar Ardió todo Managua, no recuerdo más Una chica para mí, no para fácil hablar Amante de verdad, mamá, no recuerdo más Y no me necesito, no te vas a parar Cuando te vas a andar, no me quiero levantar Es la casa de una chica, hace poco yo no sé Y no me necesito, no me necesito ¡Suscríbete! 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 Y yo, si! ¡Suscríbete! 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 Sssupirete! ¿Andaliguaquisita? ¡Suscríbete! 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 Pues nada! De un edificio muy misterioso y se dirige hacia su casa, que es esta, compuesta por un living, una cocina y un lavadero. Y ahí está Cecilia, que es su mujer, y que está acá en la cocina, como media nerviosa porque le hierve el agua, se le cae la vena para el bebé. El bebé no para de llorar, aparece en un calacha, las corre, se llaman por teléfono, le piden que le paguen los impuestos. Llama al teléfono, no atiende a nadie, lleva al lavatorio, se le cae la ropa, el gato le come la vena del bebé. Entonces en un momento entra por acá, Roberto Teruel no llega al laburo y empieza a discutir porque él llega tarde. Le dice que se llega al trabajo porque para el día viene a robar su auto. Él es como un chelo profesional. Son como una especie de freaks, esto va a ser como una especie de Fonavi, ¿no? Y de casa tiene una como prefabricada. Sencilia Roth, Susurte Coraro, Alejandro Grapilleta, Fernando Noy y Fabiana Cantillo son algunas de las figuras que participarán en la balada de Dona Elena. Pero la película marcará además el debut como actriz de María Luisa Benda, la directora de Camila y otros largometrajes. Y entonces cuando el chico dice, necesitaría una actriz... Mateme, Luis, exactamente como en la película de Scott. ¿Cómo fue que te decidiste a salir del cine y a escribir? No, me pegó la historia, sí. No, o sea, la peli es bárbaro y me encantó la peli, ¿no? Pero la historia de dos chicas peleando por un poco de libertad me pareció bárbaro, ¿no? Y me gustó el final, que se tiran, el final... No se entregan. Y aparte hace mucho que no veía una película con chicas héroes, ¿no? Voy a ser una de las chicas. Creo que es Luis. No, es Telma. Ah, bueno, no me voy a... Yo soy Telma. ¿Lo digo ahora? ¿Lo digo? Bueno, en el tema Telma y Luis, soy Telma. Y muy lindo tema.